Señor Samuel, aquí nuevamente para Misterio Infinito Perú, me estaba usted comentando de un caso de unos seres de apariencia humana, o más o menos humana, pero altísimos, que se ven aquí en Chilca, que hay varias personas que han sido testigos, ¿qué nos puede referir sobre esos eventos? Bueno, de esos son seres que me cuentan unos labradores de adobe que llaman acá en Chilca, esos labradores han visto, sale media noche para poder observar sus barros preparados que hacen ellos, y se topan con dos, con tres seres altos, más o menos de tres metros. Pero con los ojos rojos, como dice que va buscando algo así como una linterna, pero los ojos hacia la tierra. O sea, como que los ojos iluminan de color rojo. Sí, sí, sí. Y así, entonces, él, el labrador va normal, tapa su barro, y cuando se da cuenta, corre a su casa el labrador, que está más o menos a cien metros del lugar. Ajá. Y eso se les cae en un par de pasos, ya no están los cien metros, sino para ellos, él está ahí mirando, pero hoy no sabe que el ser ha alzado su techo para poder mirar, y se, se, con la luz roja, pues, así, y lo miró, y de miedo. ¿Por el techo de su casa? Por el techo de su casa. Por el techo de su casa. Por el techo de su casa. ¿El techo de qué material era? ¿El era? No, solamente de estera. De caña. De caña. Ajá. Y entonces lo alzó, y ahí lo miró, y más o menos tres metros, y eso también a dos metros. Ajá. Ajá. Como si lo conociera. Ajá. Exacto. Pero el hombre salió por la luz, y se mandó a cambiar, y ya, cuando va, y no podía, como, hablar, y tocar la puerta de los vecinos, y nada, y ya, y todos salían, y ya, y cuando se dio cuenta, volteó, esas luces lo venían atrás, y cuando uno de ellos apareció, ya, dos, tres, y ya, mira, mira, esas luces. Y va, y entonces va, corren ellos, o sea, los labradores corren hacia las personas gigantes, ajá. Y ellos se van desapareciendo, desvaneciendo. Como si los persiguiera. Sí, sí. Y entonces, en vez que ir corriendo, se va desvaneciendo y desaparece. Ese es el, el otro que nos cuentan los, los labradores de esos tres seres, de tres metros, más o menos. ¿Y cuándo habrá ocurrido eso, aproximadamente? Ah, bueno. Y ahora, hace poco nomás me ha contado, sí, pero no en los años que me ha dicho, ¿no? Ah, pero como que fuera algo reciente, quizás, o...? No, esto ya, más o menos, está ya casi ocho años ya, que ha comprado él, Sánchez Paredes, un señor que compró todo el terrenal, ya de eso, ya. Más antes había sido, segundo, por ese motivo. O sea, de ocho años para atrás ha sido el caso. Y más o menos, ese lugar, aproximadamente, ¿por dónde queda aquí? Es el, como lo puedo llamar, el camino para la playa Añave, frente al Cerro Bandurria de Chilca. Ah, o sea, ya es como que entre el límite, entre Pucuzana y Chilca, ya como, justo para el lado de Añave, donde pasan tantas cosas. Sí, 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 por esas cosas. El Cerro Bandurria, ahí en esa zona. Lo, lo han puesto en Cerro Bandurria porque, de noche a partir de las doce de la noche, como, como si fuese una, una quena que, el surtido del, del aire, comienza a sonar. O sea, tres, cuatro, cuatro notas, ¿verdad? O sea, como tocar un aquel, una bandurria. O sea, una bandurria, que cosa que llama, que llama Cerro Bandurria. Un instrumento, creo, ¿no? A eso le han puesto ese nombre y ese Cerro que lo llama. Cerro Bandurria de Chilca. 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 Una fecha también así, bueno, fuimos con un grupo de amigos, doctores, que son mis compañeros de estudio. Entonces fuimos, estábamos tranquilos ahí, tomando... Los compañeros de colegio, de... Bueno, de estudio, de... Bueno, de otros ya tienen... De colegio, y ellos ya son... Son ingenieros, doctores, todo. Y se le ocurrió venir y me llevó, pues yo vivía acá en la plaza de alma, me llevó a... Para que la acompañen, y fuimos tranquilos. Y en ese momento, ve pues, que una luz desde adentro del mar, viene como si fuese un avión o algo así. Y ahí en la punta del cerro, la playa... Yaya. Yaya, en eso, como si fuese que se entretiene y no sé para dónde entra. Ahí, por ahí desaparece. O sea, como que hubiera desaparecido por el lado del cerro Yaya. Sí, sí, por ahí. ¿Cómo era la luz? ¿Era también como las anteriores? Esa luz amarilleta es así, como si fuese una... Una nave que es normal que tiene la luz amarilla, pues. Ajá. Un disco. Pero, 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 pero... Eso es... Una velocidad, pues. Ajá. Pues la velocidad es lo que vemos. Exactamente. Es una nave. Claro. ¿Y cuándo fue ese caso que usted me... Eso fue, pues, la ley del 2002, más o menos, así, esos. Este es otro caso. Ajá. No con más personas. Sí. Bueno. Sí. Pero ahí, más o menos, estuvimos 12 compañeros que hemos visto todo eso. Bueno. Y todos nos echamos la culpa que ya, porque creo que el licor es lo que nos está haciendo ver cosas. Bueno, pero con todos los antecedentes tan interesantes de, de este, que usted ha visto otras naves y que justamente hay muchas otras personas que también dicen que ven naves o luces que entran al cerro, o sea, definitivamente ustedes me parece que han visto algo ese día. O sea, es, es, es bastante común que aparezcan así luces o naves por esa zona y que tienen ese mismo comportamiento que ingresan al cerro Ayaya, ¿no? Entonces, es bastante interesante, ¿no? Sí, esa playa mismo tiene su historia también, otros, que supe el 2000, ¿cuánto? 2007, pues, antes que ya pasó mi, nació mi hijo, ya pasando, paseándonos así, y yo llevo una familia, pues, yo, como cinco motos hemos ido llevando una familia del Callao. Ya. A su diente que había un señor, el abuelo, pues, que era, a su diente que era, era, no tenía una forma, una forma de, de ser buena gente. Su palabra, su palabra, era ya cuestión de más fuerte, pues, ya, y se trataba de mucho, que era, o sea, era esa, esa familia, era, como si fuese saludarte, creo. Claro, un poco grotesco para hablar. Sí, sí, de esas clases, y yo veo, entonces, este viejo, caray, ¿qué es lo que pasa? Porque nos ponen problemas, y el papá, pues, era mejor vao, era el papá, o sea, el viejito, y era la cara bien, no sé, tú sabes que la gente morena es un poquito, medio, cuando se da cuenta, el hombre desaparece, y se va camino para la playa, solo a pie, ya. Aquellos tiempos, no había, no había, te digo, no había caminos, esos, asfaltados, que ahora era todo, era arena, así, hormigones, así, no, y seguido, dicen que antes de llegar a la playa se ha quedado dormido, en la arena, en la arena, en la arena, más o menos, hacía 50 metros de la playa, del agua, se quedó dormido, y en su sueño, mano, se va a otro lugar, y en el otro lugar, ve que sus padres, sus abuelos, todos se están, entonces, él mismo cuenta, pues, entonces, así, ve a sus abuelos, a su papá, a mamá, a sus hijos, que se fueron los dos, un hijo mayor, pero eso sí, no ha visto pisar al suelo, sino que está a una altura de 30 centímetros, una altura en alto, pero un conversado, dice, en el sueño, en su sueño, así, pero para ver ese cambio, mano, ese hombre, esa joroba, se le ha enderezado esa cara, de tantas, tantos, arrugas, toda esa cosa, se ha puesto lúcido, o sea, una persona como si fuese de 50 años, así, y más, un poquito más, respetuosa, tranquilo, apaciguado, ese apareció en el tercer día, de lo desaparecido, desaparecido, o sea, él se tumbó como para dormir, desapareció, y apareció al tercer día, al tercer día, pero ahí mismo, como quien dice, ahora sí, y se va, camino para allá, mientras que los, que los hijos han hecho, han buscado busos, han buscado personas para buscarle al papá, y, pensaron que el mar se lo había jalado, y, todo, toda esa cosa, y al final de cuentas, el hombre viene del otro lugar, que según, que cuenta el señor, ha visto a su familia, por allá, el hombre, ya no viene, ya no viene, así, como dice, todo, al contrario, con los hijos, que están con esa palabra, viejo de miércoles, de donde parece, que ahorita te matamos, porque nos has hecho gastar plata, ¿en qué año, más 12 años, menos tiempo en todo caso? Sí. Y él, este, volvió por Chilca, ¿recuerda su nombre, de repente, de este señor? No, ya, no lo veo, yo, ya, estoy ya, casi, tres años, sin, esta máquina. Motocar. Ya no, no, no hago ese servicio, de repente, vendrán, no sé, esos, pero ya el hombre, sí, después del 2007 al 2008, también volvió nuevamente, pero ya no había toda la familia, sino que ya el hombre, él, y sus nietos, nomás, y gracias, mamá, no quería, o sea, agradeciendo así, porque yo, esos tiempos, todavía estábamos nosotros con la máquina, pues. Claro, y el señor, pero para el señor, eso fue un sueño, pero en realidad no fue tan sueño, porque fueron tres días que en realidad desapareció, y se fue a otro plano, a otra esfera, a otro mundo, una cosa donde vio a sus parientes fallecidos. Pero eso es lo que a uno, a uno me cuenta, Pepe, pero, y también lo más creyente es que desapareció esa joroba. Claro, o sea, hay un cambio, dice, su cara se rejuveneció, hay un cambio físico. Es en tres días, no sé cuánto habrá sido, que ha estado por allá, pues. Claro, los tiempos, dicen que a veces en este y en otros mundos no hay tiempo, el tiempo corre distinto. Sí, pues. Qué historia tan interesante. Y realmente a mí me ha sorprendido mucho la historia que usted me ha referido. Sí, mano, hay cosas que yo también no puedo contar, porque acá en Chilca me tienen ya. Bueno, un poco tiene una incredulidad, quizá, de la gente. Sí, pues, es importante que escuchen la NASA, que te va a... No solo yo sé, sino son varios que saben, pero las cosas que no pueden... Tienen ese temor de contarlo por algún motivo. Bueno, pero justamente por eso más agradecido quedo, en verdad. Muchas gracias por los testimonios que está dando, señor Samuel. Y, bueno, a mí me ha sorprendido... Estoy todavía procesando el último caso, sobre todo el que usted me ha contado, ¿no? Porque da tanto para pensar. Bueno, vean, vamos a ver, y luego vaya a ver...